El efecto Mozart no es algo nuevo, pero sí se está investigando acerca de los efectos que tiene este mismo, diríamos, no quería decir la misma palabra, pero sí es el efecto Mozart, porque se ha dado que en los niños más pequeños que escuchan estas composiciones de este autor, la verdad es que han aumentado sus grados de inteligencia. Y si bien fue acuñado en 1993 este estudio, en el día de hoy se ha podido analizar en diferentes estadios de las edades tempranas de los niños, cómo se desarrollan cognitivamente a través de escuchar esta música. Y se ha visto con estudios neurológicos de lo que genera esos efectos la música en nuestro cerebro. Cognitivamente dicen que ayuda muchísimo para la comprensión, para la inteligencia, inclusive hoy esos niños que se comenzaron a analizar allá por la década del 90, en los años 2000 ya se pudo ver un avance significativo. Muchos de ellos, inclusive, que durante toda su infancia escucharon la música de Mozart, pudieron entrar a universidades muy prestigiosas, incluso algunos de ellos hasta adelantar años escolares. Por lo tanto, el efecto Mozart se ha vuelto a poner ahora en análisis para que más niños puedan tener estas opciones. Tanto es así que músicos, junto con neurólogos y científicos que han estado estudiando el efecto Mozart, han hecho de las composiciones de Mozart especialmente para niños. Y si uno busca en YouTube, por ejemplo, encuentra muchas de estas variaciones de la música de Mozart, especialmente para bebés y para niños. Inclusive, lo que los científicos dicen es que lo pueden poner desde cuando los bebés están en la panza de la mamá con auriculares, dicen que genera ya efectos muy significativos en el cerebro del feto. Miren si no es importante, ¿no? Y Mozart es uno de los que también, hay otros, por supuesto, muy buenos también para escuchar, ¿no? Más allá de que esto puntualmente... Sí, lo que pasa es que es muy técnico, pero como los efectos que genera en el cerebro a través de la neurociencia, todo esto se ha estudiado, es impresionante. Y uno puede ver los estudios, esto que estamos viendo en imágenes, por ejemplo, cuando les hacen estudios en el cerebro, se ve perfectamente lo que generan las ondas de la música. Esas dos piezas puntualmente de Mozart, ¿no? Sí. Pero pienso que después de chico también es tan difícil inculcar la música clásica que no está mal escuchar música clásica. Pero es una cuestión de que también, a medida que como ya desde chiquitos, es un hábito. Es un hábito, claro. Y sirve mucho para estudiar, mucho para la concentración. Por eso está muy bueno como consejo para los papás de inculcarles a los chicos de escuchar este tipo de música que no es para nada aburrida y que sirve para mejorar nuestra memoria, nuestra inteligencia.